Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo lo que llamamos espejos con memoria. Ya en un vídeo anterior o dos vídeos anteriores estudiamos lo que es el espejo clásico, cómo conectarlo con su joystick, etc. Y también estudiamos lo que es el circuito eléctrico que controlaba ese espejo. Os dejo aquí debajo el enlace a esos dos vídeos. En este caso vamos a estudiar un espejo entre comillas con memoria. El espejo realmente no tiene memoria, lo que tiene memoria es la unidad de control. Como vemos externamente es similar a todos los demás. Ya la primera diferencia que podríamos observar es que salen más cablecitos de él o entran más cables a él. En este caso son siete y en este cabezal clásico son tres, nada más. El espejo con memoria va a adoptar distintas posiciones que vamos a ir grabando, que es función de la posición del asiento del conductor y también de la altura del conductor. Se grabarán las memorias tanto del asiento eléctrico, que eso también lo hemos visto, como de la posición del cristal del espejo. También se graban estas memorias cuando introducimos marcha atrás en algunos vehículos. Los espejos basculan para que nos permitan ver los bordillos. Tienen que bascular hasta una posición y una vez que quitamos la marcha atrás, vuelven a su posición original. Para eso necesitamos un espejo, entre comillas especial, que va a llevar unos mecanismos, ahora los vemos, unos potenciómetros de copia y que van a informar a la unidad de control en qué posición se encuentra la luna o el cristal del espejo. Voy a desmontar este y, bueno, comenzamos a ver qué diferencias hay. Lo vamos a poner en marcha y hacer algunas mediciones. Pues ya lo tengo desmontado. Vamos a ver qué diferencias hay entre un cabezal clásico y un cabezal con memoria. Voy a poner primero en funcionamiento el cabezal clásico para que veáis cómo funciona y después intentaremos poner en funcionamiento el que tiene memoria. La constitución, ya la vemos, un motorcito eléctrico, bueno, dos motores, uno para bascular arriba, abajo, a la derecha, izquierda. Dos motores, un mecanismo de tornillo sin fin y un mecanismo que va a convertir movimiento circular en rectilíneo. Este vástago negro va a salir o a entrar. Voy a ver si puedo ponerlo en funcionamiento. Tiene tres cables. Voy a poner aquí negativo, positivo y voy a conectar a batería. El vástago que ahora está girando es fijo y va a empujar al cristal. Este vástago está pegado al cristal. Así está entrando. Veis cómo entra. Voy a cambiar polaridad. A ver si engrano. Y ahora sale. Veis cómo sale el vástago. Este vástago negro. Se cambió de polaridad. Va a entrar. Ese vástago es el que empuja al cristal. Vamos a ver si lo engancho. Veis, viene aquí enroscado. Conforme va entrando la rosca, ahí lo veis, va bajando el vástago. Ahí está. Bien. Como veis, no tiene más que el mecanismo. A ver dónde pongo esto, que no lo brinque. Y el motorcito. Bien. El motorcito no tiene nada más. Bueno, pues como ya sabemos cómo funciona el clásico, vámonos al espejo con memoria. Tiene el motor. Bueno, decir que este espejo está roto, se ve que se ha forzado y aquí el vástago, este vástago blanco, que es el que mueve el motor hacia arriba o hacia abajo, es el que mueve el cabezal, pues está roto. O sea, aquí en este movimiento no tiene. Este espejo lo que hacía era subir y bajar, pero lo que es derecha e izquierda no lo hace porque le falta el vástago. Bueno, motor, motor, bien. Mecanismo de movimiento, conversión de circular en rectilíneo es distinto, pero bueno, en cualquier caso es lo mismo. El final se obtiene lo mismo. ¿Y qué tiene este que no tenga el clásico? Pues tiene detrás esta pista de circuito impreso. Esto es simplemente dos potenciómetros de copia. Los potenciómetros, su eje, su cursor va a girar al mismo tiempo que lo hace el motor y que adopta una posición. Estos potenciómetros se le va a introducir una tensión, una corriente y en función de la posición que ocupe, va a entregar a la unidad de control una corriente u otra. Esa corriente la va a convertir con un conversor analógico digital, la convierte en digital y de digital ya la puede guardar en memoria. Voy a intentar poner esto en marcha. Estos son los dos terminales de un motor y estos dos, los del otro. Vamos a ver si esto quiere girar. Vale, este es el motor que está roto. Veis que gira, pero no se mueve el cabezal puesto que no hay conexión mecánica. El motor está girando ahí en su eje, está girando loco, pero no mueve el vástago que convierte el movimiento circular en rectilíneo. Voy a alimentar ahora este otro. Ahí sí que vemos que el vástago está funcionando y está convirtiendo el movimiento circular en rectilíneo. Si le cambio la polaridad, pues lógicamente va a girar en sentido contrario y el movimiento va a ser en sentido contrario. Vale, a ver, un poquito más. Venga, quiero que nos fijemos ahora en un detalle. Esta rueda dentada no es la que provoca el movimiento, sino que es la que hace girar o deslizarse porque parece que es un potenciómetro rectilíneo. Lo que hace es deslizarse el cursor del potenciómetro. Voy a alimentar. Me parece que era así. Y fijémonos en esa rueda dentada. ¿Veis cómo gira? Esa rueda es la que está haciendo, moviendo también el cursor del potenciómetro. Es decir, que en este caso, a diferencia del clásico, que solo hay movimientos para el cristal. En este caso, aparte de mover el cristal, muevo el cursor del potenciómetro. Vamos a verlo por última vez. Ahí está. Esa rueda está moviendo el cursor del potenciómetro. Aquí no hay movimiento. La rueda está estática, puesto que no hay transmisión. Está roto ese motor. Le falta el vástago. Antes de proceder a las comprobaciones finales en los potenciómetros de nuestro espejo, vamos a estudiar rápidamente dos esquemas de inclinación de retrovisor de marcha atrás. Es decir, cuando pongamos la marcha atrás, los espejos o el espejo de la derecha se va a inclinar para permitir visualizar los bordillos y es muy sencillito. No lo voy a explicar. Por supuesto, esto ya está explicado. Este es el conmutador, el joystick, con su mando de selección de espejos y la función que queramos realizar. Y bueno, el espejo del conductor es de la izquierda, no tiene nada, absolutamente nada nuevo. Es exactamente igual con sus dos motores y ya está, se acabó. Sin embargo, el mando del espejo de la derecha no es directo desde el joystick, sino que pasa por la caja electrónica de control, la UC de control del espejo y que va a informar a través de estos terminales 7 y 6 a la unidad electrónica de control de la función deseada. Y ella va a alimentar a los dos motores a través de estos tres cables. Alimenta a los dos motores con positivo o negativo según proceda. ¿Qué es lo que tiene especial este espejo que no tiene el de la derecha, que no tiene el de la izquierda? Pues fijaos, tiene dos potenciómetros de copia 1 y 2. Estos potenciómetros, su cursor, el cursor es movido por simultáneamente por el motor al mismo tiempo que se actúa sobre la inclinación del espejo. Los potenciómetros van a estar alimentados con negativo y con positivo, línea 5 y terminal 4. Y por el cursor, vamos a ver, por los terminales del cursor va a salir una corriente que en la caja electrónica de control, pues bueno, va a interpretar y va a saber en todo momento en qué posición se encuentra el cristal. Este sistema también considera, por supuesto, ya que desde inclinación de marcha atrás, considera cuándo se ha puesto la marcha atrás. Este contactor de marcha atrás, pues cuando se introduce, le manda información a la caja electrónica de control. Es tan antiguo que no tiene CAN BUS, pero sí tenía autodiagnosis. Y bueno, esto es lo más sencillo que existe. Ahora, vámonos a ver otro un poquito más completo. No más complicado, pero sí más completo. Venga, vamos a estudiar un poquito por encima el esquema del espejo que hemos desmontado, que es de un A8. Y bueno, este sería, este es el espejo exterior del lado del conductor. A ver, ¿qué tiene? Pues tiene un motor, dos motores de estas líneas discontinuas. Son indicativas de que mueven el cursor del potenciómetro. Vale, un tercer motor para abatir el espejo con su final de carrera. Y una resistencia de calefacción, calefactal. Es decir, tiene los dos motores, como antes, con sus dos potenciómetros de copia. Y ya está. Estos espejos, tanto el del conductor como el del acompañante, en este caso, son controlados y accionados siempre por la unidad de mando de espejo exterior. Es, aunque nosotros actuemos sobre el joystick de mando, este de aquí. Vale, todas ciertas señales procedentes del joystick van directamente a parar a la unidad de mando de espejos. Y ella alimenta a los motores que proceda y obtiene la información de la posición de las lunas en función de la posición del cursor del potenciómetro. Tiene también, lógicamente, recibe información de la unidad de mando de regulación de asiento. Porque, como hemos dicho, la posición del espejo es función de la posición del asiento. Entonces, cuando seleccionamos memoria 1, 2 o 3 o 4, pues le llega información de la memoria seleccionada a la unidad de espejos y ubica o coloca a los espejos en la posición adecuada. Vale, mirad, he conseguido cuatro cablecitos de estos de ordenador y los he conectado. Los dos de arriba, estos de aquí que acabo de desconectar, son de motor y los dos de abajo del potenciómetro. Ya me está marcando el potenciómetro, el S1 común y el cursor. Ya me está marcando en 20K, me está marcando 2.600 ohmios. Voy a poner el motor en marcha y, si todo va bien, la variación de resistencia aumentará o disminuirá, pero ha de ser constante que no vaya dando saltos. Entonces, voy a cambiar, a ver, voy a cambiar aquí, polaridad y pongo el motor en marcha. Al mismo tiempo que gira el cabezal, tendrá que modificarse el valor de la resistencia del potenciómetro. Vale, ahí lo vemos. Bueno, ahí ha habido un salto un poco extraño. Habría que ver qué está pasando ahí. Probablemente tenga suciedad. Esto tiene 20 años. Si cambio la polaridad, el caso es que la resistencia se modifica. Bueno, de resistencia va a cambiar la posición del cursor del potenciómetro. Si esto mismo lo hago ahora en el motor de la izquierda, que no funciona, pues el motor girará, pero al no girar la rueda dentada del potenciómetro, su valor no va a cambiar. Vamos a verlo. Pues ahí está. El motor girando no bascula el plato, el espejo, y por tanto tampoco está girando el mecanismo del potenciómetro, del cursor del potenciómetro. Sería una manera de diagnosticar averías, aunque ya hemos visto que el diagnóstico estaba bien claro. Tiene el cursor este roto, el vástago este roto. Bueno, no tiene ni siquiera, y es que se ha forzado. Se ha forzado. Vale. En realidad esto, la unidad electrónica de control no mide la resistencia. Lo que va a hacer la unidad electrónica de control es introducirle 5 voltios al potenciómetro y sí medir la corriente que está entregando el potenciómetro. Esa corriente es variable. Nada más. Espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.